Cinco años atrás escribió esta vieja Me ha significado los discos del año Te enteras Mira como vienen, como van, como intentan mi mierda Su cuello, ni tu M, ni tu Y, yo Captas amigo como soy definitivo, como bastante ídolo he pulido De seguido te lo rimo Con palabras uniendo sintagmas Hienas de monemas y fonemas, mis aulas magnas Captas mis ráfagas, fagas con gases, con poco palabras Loco por las mismas, coño y demás Con rimas y rimas, muy gordas, gordas Flipas y flipas y flipas de más Madrid es logo, Madrid manda más Te pongo las botas por si hablas de más O hablas atrás, mi clica te moja, ya ves Ma, vuélvete allá, va Grande alá, estáis ciegos Déjalo ya, no me mires más Soy único en esto, haciendo oro en rimas Y en los ritmos los follo Por cruz, calidad, variedad y ese rollo Que hace que tu cuerpo se vuelva loco Me ha chiricado, espilla un poco Para arriba y para abajo, loco Disco del año y no se papan tontos Estáis pa' atrás Mis reales te dan oro Yo no juego a lo que tú jugabas ya, no No pierdo buen tiempo en esos tontos son Al final de la ventilla me encuentras, Dan Yo no juego a lo que tú jugabas ya, no No pierdo buen tiempo en esos tontos son Al final de la ventilla me encuentras, Dan Ponte mi música antes de ir a por ese cabrón Roto mil trozos, pedazos cristales Siempre pa'l suelo lo sabes, hija Déjalo ya, no lo haces por ti Por eso tu mierda no sale Te faltan las ganas, sudor, esfuerzo Las lágrimas y hostias bien dadas Mi vida pilla el revólver Pero le faltan las balas Olvida lo malo y saca lo bueno Yo soy Eugenio Escucho mi disco de jazz Oquita del medio Lo tuyo es de broma, me río Lo nuestro es to' serio Easy J.A. Al lado de Jerry González Yo estás al lado de esos puces Negos no valen Me dieron su culo Y encima de eso no comen Poco de los 90's Todos lo quieren Y todo no se puede Ya lo verás cuando te hagas su nombre Puta, entrena y ahorra Nada es de gratis Yo soy el hombre Negro Yo soy el hombre Yo no juego a lo que tú jugabas ya, no No pierdo buen tiempo en esos tontos son Al final de la ventilla me encuentras tan Ponte mi música antes de ir a por ese cabrón Yo no juego a lo que tú jugabas ya, no No pierdo buen tiempo en esos tontos son Al final de la ventilla me encuentras tan Ponte mi música antes de ir a por ese cabrón Al final de la ventilla me encuentras tan Ponte mi música antes de ir a por ese cabrón No pierdo menos en esos tontos son ¡No pierdo menos en esos tontos son Gracias.